Música David llamó a Siva y le preguntó Hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudar Recordándome del pacto que hiciste con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia borrando su amistad Y Siva le respondió Existe uno mi señor que habita en Lodebar Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños señor Lugar de favor David pregunta a Siva Háblame más de este hombre Por favor ya díganme su nombre Mi señor Se llama Medivocet Mas él no puede andar Está inválido señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar a ese hombre Que con él yo quiero hablar Dile a Medivocet Que el rey lo mató a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A que nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir de las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más no va a dejar Una diosa no devalucará Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Oh, escucha esto, hermano, hermana Escucha lo que el rey quiere decirte en esta noche Estas palabras son para ti Escucha Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A que nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir de la ropa del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa no devalucará Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Oh, 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 oh Gracias por ver el video